Hola, hola chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Meneses y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Chicos, antes de empezar este video, quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado, en especial a mis hermanas, a mi hermana Roxana, a mi hermana Rosina, a mi hermana Rosario, y obviamente también a mis papás. Un gran saludo y un beso, que siempre me apoyan y todos los proyectos que he querido hacer. Un gran saludo también a mis compañeros de trabajo, Rodolfo, Lili, Paulina, Denise, y a Rosibel y a Lorena, que siempre están súper pendientes de los videos que estoy montando. El video del día de hoy es un tag de 20 películas, pero es muy distinto, lo cambié y ya van a ver por qué, así que no se pueden despegar de ahí para que vean y disfruten de todas las películas que tengo para recomendarlos. Bueno, este tag no puede comenzar de otra manera que con mi película favorita. Y mi película favorita de toda la vida, así, en la vida forever, es El Cisne Negro y también tengo otra, que es El Diablo Viste a la Moda. Esas dos películas son mi vida. Acá tengo una, tengo El Cisne Negro, me encanta, es mi película favorita, la amo, o sea, es perfecta. Para mí es perfecta, esto es una obra de arte, de verdad. Bueno, la siguiente es la escena, mi escena favorita de mis películas favoritas, pero como son muchas escenas las que me gustan, se las voy a dejar acá en este video, así que disfrútenlo. ¿Género favorito? Bueno, mi género favorito es el terror y el suspenso, y obviamente la ciencia ficción. Esos son mis tres géneros favoritos, o sea, puedo ver películas de terror, de suspenso, de ciencia ficción, todas habidas y por haber, de verdad, que las voy a ver, las voy a disfrutar, me encanta. Bueno, actriz o actor favorito, bueno, actriz favorita, Natalie Portman, obviamente, Anne Halloway y Emily Blum. Me encantan, son lo más. Y de actores, me gusta mucho cómo actúa Ashton Kusher, Chris Evans, también me gusta cómo actúa. ¿Actor o actriz que no soporto? Bueno, no soporto, de verdad, o sea, no es que no soporte, sino que no me gusta cómo actúa, no sé. Es una cosa de que ese actor está en una película y fijo que no la veo, y es Nicolas Cage, o sea, no me gusta para nada, o sea, no, cero. ¿Película de suspenso favorita? Bueno, mi película de suspenso favorita es Un Lugar en Silencio, me fascina esa película, además que es con Emily Blum, y me encanta. Otra que me fascina es La Chica del Tren, y también es con Emily Blum, me encantan las películas así como esa, es una película de suspenso que me fascina y se las recomiendo, tienen que verla. ¿Películas de terror favorita? Bueno, mis películas de terror favoritas son Masacre en Texas, y me encanta otra que se llama Cuando un extraño llama casa. Me fascina Cuando un extraño llama casa. También me gusta El tren de la medianoche, también me gusta La criatura, El aro, me encanta, me encanta El ojo. Son muchas películas que me encantan del terror. ¿Película de drama favorito? Bueno, mi película de drama favorito, sin duda alguna, es Magil y yo, me encanta. Otra película de drama que me gusta es La Chica Vanessa, se las recomiendo, es lo máximo, en serio, y me parece que es brutal la historia que cuenta, en serio, tienen que verla. ¿Película de comedia favorita? Bueno, películas de comedia favoritas tengo pocas, pero son muy buenas, me encantan Dónde están las rubias, me encantan chicas, pesadas, y me encantan también Malas enseñanzas. Son películas que no me canso de ver, y que siempre que veo, me muero de risa, en serio, lo máximo. ¿Película romántica favorita? Bueno, mi película romántica favorita es una sola. ¿Por qué? Porque este es mi género, este es el género que menos me gusta. Pero me encanta como si fuese la primera vez. Es una película que me fascina, de verdad, es mágica, es genial, es jocosa, y nada, es perfecto, me gusta. ¿Musical favorito? Bueno, mi musical favorito es En el Bosque, Into the Wood, que es Summer Street, y también está Emily Blunt. Y me gustan también Los Miserables, con Anne Hathaway. Todas mis películas favoritas tienen que ver con mis actrices o actores favoritos, así que eso es algo extraño. ¿Película clásica favorita? No me canso de ver, Titanic, o sea, Titanic para mí es lo máximo, pasarán miles y miles de años, y para mí no va a haber película que supere a Titanic, en serio. Es lo máximo, me encanta, y para mí es un clásico. ¿Película de animación favorita? Bueno, este es mi género, señores, este es un género que no es mi favorito, pero si bien me divierte demasiado, me fascina. Y bueno, amo Coco, Moana, Frozen, Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, me encanta Mulan, todas las princesas, Pocahontas, Cinesienta, Rapunzel, todas, todas, todas las animaciones me fascinan, de verdad. ¿Saga favorita? Bueno, mi saga favorita tiene que ver con terror, es la saga del Conjuro, me gustan todas las del Conjuro, incluyendo también las de Annabelle, incluyendo también las de la Monja. La noche del demonio, me encanta, me encanta, me encanta, y obviamente la serie, la saga de Harry Potter, o sea, es lo máximo. Hace poquito hice un maratón, casi yo solito, viendo todas las películas, y me fascinó. ¿Película que todos aman y yo odio? Bueno, en este caso no hay duda alguna, no me gusta 50 sombras de Grey, o sea, es algo que no vería, no quiero ver. ¿Banda sonora favorita? Bueno, la banda sonora favorita es la de Frozen, me encanta la de Moana, me encanta la del Diablo Vista a la Moja, y también me gusta mucho la de El Cisne Negro, que es fascinante. ¿Películas de la infancia? Bueno, mis películas de la infancia, o sea, algo así como que súper emblemático, Matilda, no puede faltar. Juego de Gemela, siempre la pasaba y siempre la veía. Agente Cody Vance, me encantaba Agente Cody Vance. Y también me gustaba mucho Daniel el Travieso, me encantaba. Bueno chicos, ha llegado el final del video, si les gustó, suscríbanse y denle like, compártanlo para que otros puedan verlo, y no olviden comentarme aquí abajito cuál es tu película favorita, y cuál de las que mencioné te gustan. Y estoy publicando videos todas las semanas, y espero que les guste, gracias por el apoyo, gracias por la receptividad, y gracias por estar ahí súper pendiente de lo que hago. Un beso.